Lidiana y Esther Maturano Lidiana y Esther Maturano nace en el barrio de Mataderos un día 15 de diciembre en el marco de una feliz familia luego decide mudarse a Paso del Rey desde muy niña a Lidiana le gustaba cantar y componer en esos momentos Víctor Heredia, también oriundo de Paso del Rey que ya se dedicaba a la música profesionalmente y conocía empresas discográficas la presenta en la RCA Víctor tenía tan solo 17 años y mucho talento para poder demostrar para entonces Lidiana tímidamente entrega una canción que ella misma había escrito Sebando Mate una canción que hablaba de cosas simples y cotidianas pero con un sabor muy argentino es así como llega por primera vez a la sala de grabación la empresa le asigna al experimentado productor musical Jacko Seller rebautiza a la joven Maturano con el nombre artístico Tormenta nombre que sonaba muy original para ella y para la juventud con 30 años consecutivos en una carrera musical plagada de éxitos un estilo que la hace única cantando y componiendo de la inspiración y creatividad de su inagotable talento y fans en todas partes de América que la siguen en forma incondicional continúa adelante haciendo de su maravillosa profesión una conducta de vida para seguir brindándole a su público lo mejor la verdad que muchísimas gracias desde bebé te teníamos reglada bueno parece que una gran trayectoria y una gran carrera no podíamos estar emocionada para que todos la vean decimos una cosa, ¿se puede ser amante por un día nada más? si, se puede ser amante por un día ¿dice eso algún tema tuyo? si ¿me lo contás a ver? te lo cuento, te lo cuento ¿me lo cuento? escuchamos la tormenta abrázame la noche está por comenzar abrázame no espías ni un minuto más abrázame Es nacerá la última vez que caiga mi ropa en el suelo y me vista tu piel. Abrázame en esta misma habitación, aunque una vez nos olvidamos del pudor. Abrázame, vivamos en este instante hoy, no entregues tan solo tu cuerpo, tú dame tu amor. Qué triste ser tu amante por un día nada más, esperando el sol y tu partida. Si te vas con todas las cortinas, por favor, quiero verte huir de nuestra habilidad cuando se acerque el sol. Abrázame, la noche está por comenzar. Abrázame, no esperes ni un minuto más. Abrázame y búscame en la oscuridad. Abrázame, calienta mis sabanas frías antes de marchar. Qué triste ser tu amante por un día nada más, esperando el sol y tu partida. Si te vas, no pierdas las colpitas, por favor, quiero verte huir de nuestra vida, cuando se ponga el sol. Abrazame, esta será la última vez, que caiga mi ropa en el suelo y me avista tu piel, cuando se ponga el sol, cuando se ponga el sol. ¡Gracias!